Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad Cinco que mi alma estará llena y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre